Bienvenidos a la cocina de la chef. ¡Qué onda! Viernes, menú familiar. Cerramos con todo. ¿Les late? Va, me late. Charly, cerras con todo. Con Toño. Ya está. Oigan, este viernes vamos a cerrar. Estamos todos en casa. Anótale menús completos. Y hoy consentimos a ustedes, niños, papás y mamás. Vamos a arrancar. Los papases. Los papases. Costillas de res con esta salsa casera barbecue o BBQ, como queremos llamarles. Me permite escú. Sí, dale. Eso. Vamos a quitarle, porque está bárbaro. Porque acá Luzma me va a ayudar. Estamos a dos manos. Charly va acá y Luzma me va a ayudar a hacer el mac and cheese. ¿Te late? Venga. Bueno, ¿qué hice? Vamos a hacer la salsa barbecue. ¿Me ayudas, Charly? Lo vamos a hacer casero. Y casero quiere decir para que se vale que lo hagamos en casa. Soya. Pero también, si la encontramos luego ya hecha, también se vale. ¿Qué vamos a hacer? Salsa, soya, todo lo que está agregando Charly. Es para la salsa barbecue, pero tiene un secreto. Mostacita. Que normalmente... Ponle, ponle. Ajá, una cucharita. Normalmente no te lo dicen, Luzma. ¿Cuál será? Ahorita se lo vamos a decir. Espérense. Yo voy a empezar a poner la mantequilla. Ándale. Ahí les va. Vinagre de manzana, Charly. Ketchup, que no es lo mismo que catsup. Ah, chis, chis. La diferencia es que hay más tomate en la ketchup que en la catsup. Entonces... O sea, he vivido en el error. O sea, yo llego al súper y le pido ketchup o catsup. Te das cuenta en las etiquetas. ¿Es en serio? Sí, te lo prometo. Es más tomate que... Y luego la otra es más azúcar. Ojalá y no se quieran acercar conmigo y luego chispas, ¿no? Oye, entonces, ¿kétchup? Kétchup y no catsup. Muy bien. ¿Pero la ketchup qué es? Kétchup trae más tomate que azúcar. Que azúcar. La otra trae más azúcar. Soya, mostaza, ya pusimos un poquito de vinagre de manzana. ¿Le ponemos ajo? Kétchup. Ajo y jengibre. Y por este lado, ya puse el macarrón a hervir. Pasta a punto. Cuando está hirviendo estas burbujas grandes, ponle suficiente sal, Luzma, y ahí en casa. Y no se necesita más. Estos mitos, ya le pongo hierbas, aceite. Nada. Realmente, la pasta, lo único que esté... Lo único con lo que va a quedar rico es con sal. Ahí está ese macan cheese con tocino. Luzma, ayúdame y te doy una cucharita. Oye, el ajito, ¿verdad? Ajo y jengibre le estamos poniendo a esta salsa barbecue. No te vayas porque te voy a decir el secreto, que casi nadie dice de esta salsa que queda melosa. Nos tienes que sorprender, ¿eh? Porque yo tampoco sé qué es... Ok, Luzma me está ayudando a hacerle. ¿Puedes poner un poquito de harina? Vamos a hacer un roux. Tanto por tanto, no te preocupes. Ahí estamos. Tanto por tanto, se va a hacer una pasta, pues a marrou, nada más que sea en francés. Es un espesante natural, mantequilla y harina. Ok. Y después le vamos a agregar la leche, Luzma. La leche lo que va a hacer, pues es la parte líquida y untable. A mí me gusta hacerme en general eso. Y le vamos a poner tantita cebolla. Ahora sí, lo que todos estábamos esperando, el secreto de los secretos. Ahorita le pones la leche, ya está. Aquí, señores, lo que nadie dice de estas salsas. Lo que nadie sabe. Lo que nadie sabe. Puede ser miel maple, es el secreto de estas salsas barbecue, o piloncillo en casa, que la haces un poquito con agua y queda esta parte de miel. Yo pensé que iba a decir patas de araña. Claro, hay algo así súper raro. Bueno, miel maple. Si no tengo miel maple, bueno, pues no pasa nada. Tengo las dos hot cakes. ¿Y de abejita? La de abeja queda muy rica, también se vale. ¿De agave? De agave, de agave. Leche que está haciendo para el mac and cheese, insisto, la pasta ya nada más se está cocinando. Y lo único que necesitamos ahora sí es, voy a la carnicería, ¿qué compro? Costillas cargadas de res. Ah, son de res. De res. También las puedes hacer de puerco. Cargaditas. También se pueden hacer de puerco, chuletas, es más, muslos de pollo con esta barbecue, te vuelas. O sea, quedan bien ricos, qué delicia. Sale, Charlie, vamos a encender el horno a 180 grados. Perfecto, aquí está. Estoy poniendo una cama de pap de zanahoria, perdón, zanahoria de... Híjole, ya me van a pajarear. De cebollita cambray. Ya me van a pajarear. De cebollita cambray. Ajá. ¿Y después? ¿A poco ahorita en pandemia estás pajareando? ¿Tú no andas pajareando? Yo no, ahorita en pandemia no pajareo. No, yo sí estoy bien trucha ahí con mis hijos porque si no ellos sí me agarran, como dicen, de bajada, ¿no? De bajada. Exacto. Hongo portobelo, ¿quieres eliminar las partes de las verduras y tienes en casa ejotes, zanahoria, papita en rodajas, agrégasela. Ahora sí, a mí me gustaría... ¿Todo junto va a entrar al horno? Todo junto va a ir 180 grados. Aquí Luzma ya está haciendo este mac and cheese. Le vas a poner de favor, Luzma, quesito y queso cheddar. Y de aquí hacia acá, ya cuando lo veas que se funda, lo vas a pasar. Y por este lado me voy con Charlie. ¡Charlie! ¡Qué delicia, eh! Vamos a hacerlo exótico, vamos a hacerlo que se antoje. Puedes alzar el tazón, exacto. Fíjense nada más. No me digas que todo lo vamos a rociar. Todo lo vas a rociar. ¡Hombre! Se dice y sugerimos... Dale, dale, dale con todo. Mira, ahí se está viendo Charlie. Aquí con mis manos. Eso. Que lo dejen marinar unos 30 minutos antes. ¡Váyte, váyte, váyte! Mira cómo cae. ¡Qué rico! ¡Se antoja! Se va al horno precalentado a 180 grados. Pongan atención, lo metemos con aluminio. Le vamos a bajar a 160 grados. En tu horno no tienes los números exactos que diga de 180, 200, 220. Ponle entre el 1 y el 2 porque luego hay estufas que tienen del 1 al 5. Papel aluminio de la parte brillosa viendo para abajo. ¿Por qué es eso? ¿Mantiene más el calor? Mantiene más el calor. Y al horno. Y ya está el mac and cheese que se está derritiendo. ¿Esto se va al horno ya sí? Se va al horno y yo me vengo contigo. ¡Vámonos! ¡Sale! ¡Vámonos! Sería un placer. ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Ya estamos! ¡Sale! Y como se dice, voy atrás. ¡Caliente! ¡Caliente! ¿Cómo vamos, Luzma? Ahí va, ahí va, se está derritiendo. Ahora sí que Vázquez, oye, cómo huele esto, ¿eh? Huele bien rico, ¿verdad? Esto es una delicia, muchachos. Miren, el queso para un mac and cheese. Yo creo que no hay combinación perfecta. Así como la familia y cuidarnos en casa, la combinación perfecta es barbecue y mac and cheese. ¡Qué rico! No, no, no. Te vas para atrás. Ahí está. Venga. Una delicia. Charlie, ¿me ayudas a abrirlo? Por favor. Ve nomás esto, clávate por acá. Gracias, Luzma. Ve nomás esto. Una vez. Apenas, ¿eh? Ve el doradito que quedó. Oye, quedó espectacular. Y abajo están la cebolla, el portobelo. Y pues ya, a comerlo en familia. Pero toda tu verdura se hizo puré, casi casi. Toda la verdura. No, sí queda. Sí, sí queda. Es más, te los voy a enseñar. Fíjate las cebollitas. Y estas, fíjate cómo se agarran a las de acá, ¿sí o no? ¡Qué rico, Ingrid! ¡Qué delicia! Gracias, Luzma. ¡Gracias! Otra vez para arriba. ¡Limpio! Disfrútenlo, chicos. Gracias.